Hace un par de días un amigo me escribe y me pregunta si es que lo que le llegó a su teléfono es cierto donde básicamente le ofrecen un trabajo a tiempo parcial donde por hacer unas simples tareas puede ganar entre 50 y 160 dólares todos los días. Y eso no es todo porque a mí me sucedió algo similar pero con cripto donde me decían prácticamente que había sido elegido para tener un rendimiento del 7% diario gracias a Binance llegando a ganar hasta 400 dólares todos los días. ¿Será que llegó el día de mi suerte? Quédate en este video y compártelo porque si es que aún no te ha llegado este mensaje posiblemente estés por recibirlo. Y ojo quizás no te puede pasar a ti pero sí algún amigo o algún familiar. ¡Oh! El equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato. Solo espero que todos estén muy bien. Familia arrancamos la semana. Tengo bastante contenido por compartir con ustedes lo cual me alegra muchísimo pero así también como les comparto contenido para que puedan ganar dinero con criptomonedas mi deber también es mantenerlos prevenidos de algunas situaciones que están sucediendo. En este video les voy a mostrar tres modalidades que por más obvias que parezcan no lo son y te pueden agarrar en tus 5 segundos. Así que estate atento por favor. Y como te decía comparte este video porque le puede suceder a cualquiera. Y aparte voy a aprovechar este video también para responder algunas preguntas de videos anteriores. Por eso te invito a que te quedes durante todo el video y sin más recuerda que si te gustan este tipo de videos te invito a que me dejes saberlo abajo con un poderoso like y te invito a que te suscribas y que actives la campana para que no te pierdas el próximo contenido y las próximas oportunidades. Se viene una muy buena que siempre nos hace ganar dinero y me gustaría que la aproveches. Bien arrancamos con esta primera modalidad que tiene diferentes variaciones. Como te decía a un amigo le llegó este mensaje posiblemente ya te llegó o de repente alguien que tú conozcas. Donde dice lo siguiente. Hola nos gustaría ofrecerle un trabajo a tiempo parcial que puede hacer en su tiempo libre. Este trabajo es sencillo y no tiene límite de tiempo. Puedes hacerlo todos los días en casa. Se trata de un trabajo de compras en un centro comercial en línea. ¿Por qué les digo que tiene diferentes variaciones? Porque en este caso le llegó para hacer compras en un centro comercial en línea. A ti te puede haber llegado que por solo dar likes puedes ganar dinero. Nos dice el salario diario es de 200 pen a 600 pen. Pen es la moneda de Perú que equivale aproximadamente entre 50 y unos 160 dólares. Y ojo todos los salarios se pagan el mismo día. Y si estás interesado escríbele a este número ¿no es cierto? Debes de ser mayor de 25 años. Tú vas leyendo esto y dices si esto me suena bastante sencillo. Tengo algunas horas libres, puedo hacerlo sin ningún problema. Tengo más de 25 años, quiero hacerlo. Yo te voy a comentar cómo funciona el tema de estos likes y el tema de los comentarios que se está haciendo cada vez más popular para que no te suceda a ti. Obviamente esto también el tema de las compras por internet también es una estafa. Perfecto, quiero dejar todo eso claro para que no caigas. ¿Y cómo funciona esto? Porque te pueden agarrar en tus 5 segundos o quizás estés pasando por alguna situación complicada donde tú dices vamos a probar qué puede pasar ¿no es cierto? Entonces es ahí donde empieza. Tú pides información, te dicen lo único que tú tienes que hacer es entrar a tal plataforma, dar likes, algunos comentarios, algunos videos y se te va a ir pagando una cierta cantidad de dólares por cada like o cada comentario que hagas. Que en realidad resulta bastante sencillo porque tú empiezas a dar likes y tú dices esto no me quita mucho tiempo y por cada like me estarían pagando unos 3, 4 dólares aproximadamente. Lo puedo hacer en mis horas libres, es un negocio redondo. ¿No es cierto? Entonces tú te motivas, tú dices a qué chévere, entonces voy a dar mis datos para que me empiecen a pagar y como tú lo estás haciendo con toda la fe del mundo, llega un límite y te dicen oye si es que tú quieres seguir ganando más nosotros tenemos que desbloquear el siguiente nivel y ahí tú tendrías que pagar una X cantidad. Perfecto, esto va a ser por niveles. Mientras más tú vayas pagando, más niveles vas a desbloquear y por ende más vas a ganar. Lo digo entre comillas porque sabes que es una estafa. Entonces es ahí donde la gente de repente entra un poco en codicia, en ambición o también como les digo por la necesidad de querer salir de algún tema complicado hacen el pago, se prestan de cualquier lugar, consiguen el dinero, hacen un pago y a la hora de la hora no les pagan nada. Entonces básicamente se resume en eso esta estafa. La segunda modalidad es la que están viendo en su pantalla y la que me sucedió. Donde yo un día al despertar estaba en un grupo de WhatsApp, ojo con mi número, en un grupo supuestamente de Binance. Donde yo empecé a ver los números, había muchísimos números de mi país y también habían extensiones de países que no sabía de dónde era. ¿Y en qué consiste esto? Empiezan a hablar, hola muy buenos días, pero para ellos sus buenos días eran de repente en la noche. Perfecto, por un tema horario, porque estas organizaciones trabajan en otro país, en otro continente incluso. Empiezan a saludar, ¿cómo estás? Pero tú ya te vas dando cuenta que acá hay algo raro. Primero por un poco de experiencia obviamente, un poco de criterio también te podría decir y también porque si tú empiezas a leer los mensajes, están como que mal traducidos. De repente tú en un grupo, no lo sé, se me ocurre como ejemplo nada más. De repente si es que tú tomas una taza de café en la mañana, podrías tomarle una foto a la taza de café y decir buen día, que tengan una excelente semana. Pero en este caso lo que sucede es que ponían como iniciando el día con una buena taza de café, si es que alguien desea que me avise por interno, jajaja. O ese tipo de cosas que normalmente siento que no se hace. Déjame saber abajo si es que estás de acuerdo conmigo o no. O también pusieron una foto de una pasta. O también pusieron una foto de unos espaguetis y ponían ¿Alguien gusta de mi pasta? Estaré gustoso de poder compartir con ustedes. Este tipo de lenguaje en grupos así de WhatsApp no se ve mucho. Al menos que me equivoque. Déjame saber abajo también. Entonces, como te decía, empiezan a hablar y empiezan a hablar de criptomonedas y empiezan a hablar de la minería de liquidez. Como te digo, todo con un español que se notaba traducido. ¿Y en qué consiste esto? Todas estas personas de esta organización, o de repente es una sola persona con diferentes números, porque he visto que también números de mi país hablan con el mismo estilo. Perfecto. Lo que hacen es primero comprar números, comprar diferentes chips, ¿no es cierto? Se meten a un grupo y te empiezan a hablar para meterte en un contexto. Perfecto. Y lo que hacen simplemente te dicen, sí, yo ya no invierto, por ejemplo, como leía más arriba, yo ya no invierto en Cryptocurrency, tal cual, porque he perdido dinero, pero sí prefiero invertir en la minería de liquidez. Ya, por ahí ya tenemos algunas red flags, ¿no es cierto? Después, como pueden ver en este mensaje, te dicen, si he entendido bien, hoy deposito 5.000 en TransWallet y mañana recibiré 350 adicionales en recompensas. Y la gente le dice, sí. Después te pasan un cuadro que es el que estás viendo en tu pantalla, que te lo pasan por el grupo, y donde te ponen los rangos. Donde te dicen, si es que tú depositas de 1.000 a 2.999, vas a recibir un porcentaje diario del 5%. Es decir, que puedes recibir entre 50 y 150 dólares todos los días. Perfecto. Acá quiero recalcar algo súper importante. Obviamente, esto no es de Binance. Hay personas, como les digo, escrupulosas, que se toman el nombre de Binance, así como también se pueden tomar mi nombre para escribirles por Instagram. Y ahora, la tercera modalidad también que les voy a comentar en breve, para que tengan todo presente y no caigan, por favor. Entonces, lo que tú vas a hacer, obviamente, como tú vas a ver pruebas de pago en ese grupo, tú dices, ¿qué pasaría, no? Por ahí, de repente, ¿cierto? Y es otra vez donde te estafan. Tú depositas, obviamente no vas a ganar ningún porcentaje diario, y simplemente, o bien te sacan del grupo, o bien te bloquean, y no tienes a nadie a quien reclamarle. Entonces, eso para que tengas presente, por favor, y que no caigas. La tercera modalidad viene de la mano con Threads, la nueva red social de meta. Que estás viendo en tu pantalla, y que si aún no me sigues, te invito a que me vayas a seguir. Los links van a estar abajo en la descripción. ¿Y por qué te digo que esto puede ser una tercera modalidad? Y se resume en un meme que te voy a mostrar ahora mismo, que también muchas personas pueden decir, oh no, esto es obvio que no va a pasar así. Pero por otro lado, hay muchas personas que lo podrían relacionar. ¿Cómo? Primero que nada, estamos en un ecosistema cripto. Segundo, siempre que hay un nuevo proyecto, hay posibilidad de ganar dinero. ¿No es cierto? Y tercero, qué mejor si es que es algún proyecto grande. Entonces, lo resumimos con este meme, que nos dice, nunca volveré a caer en ninguna estafa cripto. Llega Threads, este es el logo de Threads de la aplicación, y ya me pasó porque mi primer post, mi primer Thread, ¿no es cierto? Me comentaron algo similar a esto, que dice, nueva cripto inspirada en la red social Threads, que promete 10.000% de valorización. La gente que dice, toma todo mi dinero, porque yo sé que es una red social nueva, y esto va a explotar. Y no, esto no es así, por si acaso les comento. Threads simplemente es como Twitter, ¿no es cierto? De la empresa Meta, que quiere entrar a darle fuerte ahí a la competencia. Para las personas que ya están con Facebook o Instagram, también pueda tener Threads, y es un fiel estilo de Twitter, ¿no es cierto? ¿Y por qué te digo que me sucedió? Porque, literalmente, el primer post que hice fue algo que me comentaron, como que no te pierdas esta nueva colección de NFTs de Threads, para que puedas mintiarlos a precios muy económicos, 0.1 ETH, por ejemplo, entra a este link. Obviamente, eso ya se borró, no llegué a tomar captura, pero obviamente se trataba de una estafa. Ahora, yo te invito a que me dejes, por favor, en los comentarios, si es que conoces alguna otra creativa, entre comillas, que te podrían agarrar en tus 5 segundos, como decimos. Porque para que mi amigo me haya preguntado si es que eso del trabajo parcial era cierto, o quizás lo que me aparece acá, del grupo este, supuestamente de Binance, que me agregaron, donde me iban a pagar hasta 150 o 400 dólares diarios, es porque hay gente que está cayendo. Obviamente, no te pasan mayor información por ese grupo, pero si es que tú comentas que estás interesado, a los minutos, o de repente, o dependiendo de su zona horaria, te escribe una persona supuestamente diciendo que es el asistente de Binance donde te va a dar más información. Te va a dar el paso a paso de donde tú tienes que depositar, cómo empezar a hacerlo para que tú lo hagas, y obviamente se esfuman con tu dinero. Ojo, en algunos casos puede ser que sí te lleguen a pagar un poquito, pero como tú ves que si te pagan y se están ganando tu confianza, lo que tú vas a hacer es, ah, caramba, yo quiero el siguiente nivel. Es ahí donde desaparecen. Ojo, no con eso quiero decirte que tú vayas a hacer la prueba, por si acaso, porque puede ser que desde cero te hagan la estafa. Y una última modalidad que recordé que me comentó un amigo antes de empezar a responder las preguntas anteriores, es la siguiente. Antes déjame saber si te está usando el video con un poderoso like. Si es que te ha pasado, si es que te han llegado alguno de estos mensajes, por favor, también déjame saber abajo. O si es que conoces alguna otra estafa de este tipo ingeniosas, también para que la gente no caiga. ¿Qué fue lo que me comentó? Oye, Luis, ¿qué opinas de esta nueva criptomoneda que está lanzando tal banco con tales artistas? Estamos hablando de un banco en Perú, ojo, y con artistas conocidos. Le dije, ¿cómo así? Sí, que tú metes tanta cantidad de dinero y te prometen regalías y te prometen pagos mensuales y todo esto. Le dije, espera. Empecé a indagar un poquito, le pregunté qué banco, le pregunté qué artistas. Hice un poquito de investigación, dije, por si acaso, no voy a hacer que me esté perdiendo de alguna oportunidad. ¿No es cierto? Pero simplemente se tratan de estafas. Por favor, no caigan en esas cosas. Al igual que existen por ahí. No lo sé, hay algunos casinos donde simplemente te dicen, yo te voy a pasar una hora exacta donde los premios salen para que puedas ganar, pero tú me tienes que dar un porcentaje de la comisión o un porcentaje de lo que vayas a ganar. ¿No es cierto? Tú todo motivado, dices, sí, genial, lo quiero hacer. Pero no, por favor, no caigas en eso. No existe el dinero fácil. Bien, dicho todo esto y hemos abarcado tres o cuatro modalidades de estafas, vamos a empezar resolviendo algunas preguntas que me han dejado de uno de los últimos videos sobre todo de este que dice Genera tu sueldo. ¿Dónde vimos cómo vamos a ir generando ingresos pasivos paso a paso con Nexo? ¿No es cierto? Y acá tenemos el modelo de negocio de Nexo en profundidad. ¿Dónde les comentaba básicamente que esto funciona como un banco? Perfecto. También te estoy dejando un link abajo. El video también lo vas a encontrar para que empieces a generar ingresos pasivos. Y te quiero mostrar un par de ejemplos para que tengas un poco más de claridad y también de tranquilidad por si no conoces el modelo de negocio. Entonces yo voy a ir bajando y hasta encontrar este ejemplo número uno que nos dice Presta atención. Jane quiere ganar intereses sobre 130 mil en monedas estables. ¿No es cierto? En el video anterior hemos visto que puedes ganar un 8 o un 9% anual. Perfecto. Acá te ponen de un 4 a un 8% anual. Y ojo, tiene 130 mil. Ese es Jane. John, que es otra persona, quiere un Tesla y quiere tomar prestado 130 mil de Jane. Obviamente con Nexo como intermediario contra sus 260 mil dólares en Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía, si es que tú quieres tomar un préstamo tienes que dejar un colateral. Perfecto. No es que simplemente saques tu dinero y listo. Y nos dice John transfiere el Bitcoin a Nexo. ¿No es cierto? Porque les digo que Nexo es el intermediario. Y Nexo transfiere las monedas estables de Jane, que había dejado sus 130 mil, a John. Pero John tiene que pagar un prácticamente 16% de APR. Y nos dice Todas las transacciones están garantizadas. Como les comentaba, funciona con un banco. Tú te vas a un banco, pones tu dinero y en muchos bancos te van a pagar poquitísimo anual. ¿No es cierto? Si te digo 1% en dólares, creo que ya estoy exagerando quizás. Entonces, pero si tú quieres tomar un préstamo, ahí es donde te revientan. Y te dicen, ok, si tú pones mil dólares, yo te voy a pagar un 1% anual. Pero si tú quieres que yo te preste unos mil dólares, ok, me vas a pagar el 30, el 35% anual. 35 veces más. Una cosa, pero de locos. ¿No es cierto? Y ese es el negocio de los bancos, obviamente. Y hay muchas personas que los necesitan o los necesitamos para poder satisfacer algunas necesidades. ¿Qué es el modelo? Porque si la gente no los necesita, no existirían. Así de sencillo. Nexo funciona de igual manera. Por nuestro lado, siempre lo vemos como ingresos pasivos. En este caso, para que sepas cómo funciona el modelo de negocio y estés un poco más tranquilo por si aún no te habías animado a invertir en esta plataforma. Por otro lado, una pregunta que quedó al aire con respecto a PrimeXBT, que es lo que tenemos a continuación. En una última oportunidad que les mostré cómo depositar, me decían, ¿cómo hago yo para tener ese bono que tú explicas para tener el código Genera? ¿No es cierto? Para que tenga el 7% más. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que nosotros ya hayamos depositado, tengo 400 USDT y prácticamente 100 dólares en Bitcoin. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace? Nos vamos acá donde dice Trade. De inmediato vamos a presionar acá donde dice Cuenta. Y acá tenemos dos opciones, Margin BTC y Margin USDT. Acá, algo súper importante que me sucedió. Yo quería hacer la prueba con Margin USDT y yo tenía acá mi código activado. Lo que yo hice fue para mostrarles en este video, cancelarlo y quería volver a agregar acá el código Genera. ¿No es cierto? Si yo lo activo, miren lo que me aparece. Me dice, se activó un código promocional anteriormente para la misma oferta promocional. Ya no me deja activarlo. Entonces, no hagan esos juegos de activar y desactivar, por favor. Pero acá sí lo tengo en Margin BTC. ¿No es cierto? Acá está activado el código Genera que me va a dar un 7% más del bono. ¿Cómo hago para recibir ese 7% más? Primero pones el código Genera, activar, cuenta de fondos y acá pones el máximo o lo que tú quieras en este caso para poder tradear. Pones clic en transferencia y listo, ya lo tenemos. ¿Cómo te das cuenta? Porque nosotros hemos metido prácticamente 98 dólares y acá tienes tu prima que es tu bono de 6 dólares que era el 7%, ¿no es cierto? Así de sencillo y eso lo vas a poder utilizar para Margin Trading de BTC. Por otro lado, antes de ir terminando con este video, simplemente quiero que me dejen también abajo en los comentarios, por favor. Si es que les gustaría, como les decía, que ponga una cierta cantidad de dinero, de repente el mínimo para cada uno de estos traders y poder mostrarles los resultados que nos van a dar al cabo de repente de una semana. Déjenme saber abajo y con gusto lo puedo hacer para mostrarles los resultados en un próximo video. Familia, vamos terminando con este video. Espero que les haya gustado la explicación de estas modalidades medias novedosas que van saliendo, ¿no es cierto? Por favor, comparte este video para que no caigan ni tus amigos ni familiares. A cualquiera le puede pasar y pueden caer en sus 5 segundos. Perfecto. También espero que te hayan gustado las respuestas que le di a algunas preguntas que quedaron en el aire de algunos videos anteriores. Recuerda que si fue así, déjame saberlo abajo con un poderoso like. Como siempre, te invito a que te suscribas y que actives la campana para que no te esperes la próxima oportunidad que, como te digo, siempre nos hace ganar dinero. Prácticamente no hay pierde. Así que estate atento y que tengas una excelente semana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.